¿Te acordas que hace no mucho traje un video al canal sobre el mejor arma para jugar agresivo en multicolor de Cold War? Pues vino Treyarch y ¡pum! Madrazo, ya que tenemos al nuevo subfusil, señoras y señores La Tech 9, este arma que sufrirás para subirle a nivel porque en semiautomática morirás mucho debido a que la mayoría de gente tiene cosas automáticas, pero después todo esto es reconfortado Así que vamos a dejar de hablar y empezamos con el video Sin antes invitarte a dejar tu like, un comentario y si te gustó de verdad suscríbete Créeme que me ayudarías mucho para seguir con esos videos Ahora sí, vamos con el video Tech 9, el nuevo subfusil de la temporada 5 El cual tiene 3 accesorios que hacen que su gameplay en Cold War sea demasiado divertido Ya que la puedes llevar semiautomática, automática y de ráfaga Lo cual amplía en variedad a su gameplay Pero oye, máster, hay mucho que escoger y yo solo quiero subirla a oro o matar mucho con ella Pues bueno, yo te digo que las dos mejores formas del arma es en su versión de ráfagas y en su versión automática Ya que el arma posee un gran potencial de daño Y si hablamos de velocidad de las balas, inclusive llega a ser mejor que la KSP En sí que es el subfusil de ráfagas Y créeme cuando te digo que es demasiado divertido jugar con ella Especialmente con la automática, la que para mí es la mejor clase Eso sí, tiene un poco de retroceso Pero no te preocupes que yo te enseñaré a usarla de manera efectiva Así que vamos con la clase Así que aquí estamos con la clase de la Tech 9 Esta clase está hecha más que nada para conseguir tiros lejanos Para tener algo más preciso y también te sirve de cercanas En mira, ponle la que tú quieras Yo me acomodo mucho más con la Milestop Reflex En boca de cañón, repetidor de ráfagas En cañón Ranger para velocidad de balas En acople, la empuñadora de agente de campo para control de retroceso vertical y horizontal En cargador Stannac de 39 proyectiles Y esa sería esta clase Ahora vamos con lo que para mí es la mejor clase de este arma Así que aquí estamos con la mejor clase para la Tech 9 Esta es la que yo la considero la clase agresiva La clase que revienta En boca de cañón vamos a llevar repetidor automático Para que el arma sea automática En cañón, el último, fuerza operativa para daño Alcanza de daño efectivo y velocidad de las balas En cuerpo vamos a poner mira de láser de 5mW Para que nos sirva para precisión al disparar desde la cadera Y eso nos va a venir bastante bien para el arma En acople, empuñadora de agente de campo Para control de retroceso vertical y horizontal Para que la podamos usar un poco más de medias Aunque si tú la puedes controlar así nada más Puedes poner la empuñadora de matón Para velocidad de movimiento al disparar, al sprintar y todo eso O una culata Pero yo te recomiendo mucho el acople, empuñadora de agente de campo Y encargador, el Stannach de 39 proyectiles Así que esta sería la mejor clase para mí La más agresiva, la más rota Así que vamos con el... Como viste te di dos opciones La de ráfagas y la automática En cuestión de la de ráfagas es bastante buena para jugar medianamente agresivo Y es que en los combates a corta distancia Más que del daño del arma Dependerás muchísimo de tu movilidad Ya que en lo que vas disparando ráfagas El enemigo ya te dio unas cuantas balas con otra arma automática Pero lo que más destaca a esta arma de ráfagas Es a medianas distancias e incluso largas distancias Ya que el arma es bastante precisa para hacer un subfusil Tanto que mata mejor que el táctico Kart 2 Pero donde sí es el arma más rota en este momento de Cold War Es en su modo automático Esta arma revienta a todo mundo Obvio de vez en cuando vas a morir Pero el arma está muy pensada para jugar agresivo Debido a su daño y cadencia Serás el rey de la lobby Bueno, depende de verdad porque habrá más personas usándola Y aunque el arma sí tiene retroceso Te acostumbrarás a usarlo Y te divertirás mucho con ella Créeme cuando te digo que sí El Tech 9 es mucho mejor que la Mac 10 Y es probable que le avienten un balanceo próximamente Pero de momento Esta para mí es el arma más agresiva de Cold War Y tiene muchos modos de juego Así que ahora ve y pruébala Y dime qué te pareció Sácate unos bellos clips Y si tienes TikTok Etiquétame en ellos Dejaré mi TikTok en la descripción Ahora sí, esto sería todo de mi parte Espero hayas disfrutado del video Deja tu like y no te olvides de apoyarme comentando Para que YouTube nos ayude a seguir creciendo Yo soy Master Nos vemos en la siguiente Gracias por ver Adiós